¿Qué es la fe? Era una persona que sabía separar muy bien y que además lo humano lo integraba dentro de la fe, pero era humano. Entonces yo recuerdo que muchísimas veces en la conversación teníamos que parar porque a ella se le anegaba la voz en las lágrimas y no podía continuar. Eran todos recuerdos. Incluso cuando le pedí escribir, dije, no me lo pidas ahora porque ahora es todo tan reciente que no puedo pensar. Tiene que pasar un tiempo para que yo asimile todo este dolor y todo lo que ha pasado. O sea, era una mujer sufriente, como es lógico, y como cualquier madre ante el dolor tremendo de perder una hija en plena adolescencia y de verla sufrir durante tantos meses. Entonces...